Un libro clave para todos es 10 mandamientos del matrimonio. Principios prácticos para que tu matrimonio sea grandioso. Vamos a revisar este libro. Piense usted, aquí, vamos a ver acá en el enfoque. Tu matrimonio quizás no sea siempre dichoso, pero puede ser asombroso. Cada pareja casada en algún momento experimentará desacuerdos, frustraciones sexuales, mala comunicación, roces con suegros, puestres financieros. Estas cosas pueden erosionar con facilidad y en últimas instancias arruinar de otro modo grandes matrimonios. Esto, sin embargo, no tiene por qué ser tu historia. El autor ofrece palabras profundas, humorísticas, a menudo personales y siempre bíblicas para fomentar matrimonios plenos, saludables y dinámicos. Basándose en más de 5 décadas de experiencia en el ministerio, proporciona 10 principios o mandamientos para el matrimonio que ayudarán a salvaguardar y a mantener un matrimonio chispeante de por vida. Estas pautas fáciles de seguir no solo marcarán la diferencia en la protección de tu matrimonio, sino que también ayudarán a que tu matrimonio prosperes. No serás egoísta, no tendrás ataduras, no dejarás de comunicarte nunca, harás del conflicto tu aliado, evitarás las arenas movidizas del materialismo, huirás de la tentación sexual en líneas y de otra manera, perdonarás a tu pareja 490 veces y muchas más. Mantendrás el romance en tu hogar, comenzarás una y otra vez, construirás un equipo ganador. Excelente. Vamos a chequear parte del contenido que nos trae el libro que dice No serás egoístas, bueno, prácticamente todos esos temas que ya mencioné. Ya en cada capítulo van a conseguir, fíjate, un comentario personal, ¿sí? Fíjense ustedes, un comentario personal no tendrás ataduras. Cuando nos paramos en el altar, en efecto, le decimos a nuestra pareja que es el número 1. En cambio, si todavía estamos apegados a otras personas, padres o lugares del pasado, nuestro cónyuge en realidad puede que ni siquiera esté entre los 10 primeros. Para salir, partir y convertirse en uno, hay que cortar las ataduras. Linda Moraleja. Fíjense que se empieza aquí, estos temas, de hecho, van a conseguir también en el libro estos resaltados que me dicen, me han dicho una y otra vez, que las parejas entran en aguas turbulentas a través de los enredos de Facebook. ¡Qué curioso! Y bueno, ahí van saltando cada una de las cosas, vamos a ver si también aquí, fíjense que también al final de cada capítulo van a tener reflexiones sobre tu relación, donde van a haber preguntas importantes. Mira, ¿cómo necesitas cambiar para hacerte el conflicto de un aliado en lugar de un enemigo? Está muy... ¿En foco ahí? Para que ustedes tengan presente, entonces... Y bueno, esto y mucho más en este libro maravilloso, de 10 más de manito, el matrimonio. Me parece un libro súper claro, perdón, práctico y clave para estos temas en particulares, y se saben que, bueno, pueden contar con nosotros para obtener este material grandioso. Existen varias presentaciones del libro, esta es la antigua, o esta, o a veces suelen cambiar, incluso este es una versión de tamaño pequeño, pero también viene en versión de tamaño grande. Para que lo sepan, y bueno, será un placer atenderles cuando nos escriban. ¡Bendiciones!